El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que le apena cuando insultan al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, en eventos políticos que lo ha invitado, por lo que aprovechó para enviarle una disculpa por la manera grosera en que lo tratan. El presidente ofreció disculpas a quien se dijo que en las elecciones pasadas fue uno de los responsables de ayudar a que llegara al poder el expresidente Enrique Peña Nieto y que colaboró en los fraudes para impedir el acceso al gobierno, al actual presidente López Obrador. El mandatario concluyó que censurar periodistas sería ir en contra de los principios de su gobierno.